bueno y hoy aquí en el taller elementos con el compa chiles saludos acá vamos a aprender de mecánica porque desarmó esta no entraba la tercera vamos a ver un motor desarmado para mí la primera vez vamos a ahora sí vamos a aportar contenido de valor como todo el tiempo si era por piezas desde el barril selector estas son las horquillas estas que ves aquí esta es la flecha secundaria y esta es la flecha primaria que se la cruz en la casa que cambien no sé que cambien son estas entonces como en ese caso son horquillas entonces la de la tercera está dañada si ahora vamos a ver esta motita entró porque no entra a la tercera encina mero vamos a aprender aquí de mecánica soy completamente un novato pero aquí estamos con el experto debo decir que este señor es el héroe que dejó mi sexy a 100 a no se desarmó toda ahí se ve hay que cambiar este jovenazo fue el que dejó mi sexy pero bien poderoso también se ve y por esos engranitos hay que desarmar todo el motor todo lo que ahorita viste hay que hacer eso parece fácil pero pues ya son como 40 minutos no más o menos y eso que ya les sabe para desarmar todo este desfavalle 100 por ciento recomendado aquí me dejó mi BMW al puro madrazo también es el culpable de que me caía pero bueno pero eso fue después eso fue después si no hubiera funcionado no hubieran sido para allá yo leo que es esto también no hay bronca y este es el selector ya este es el que hace que baja y suben los horquillas para que entren los encantos chingón y acá está el cigüeñal ese es el famoso cigüeñal este es una motito chiquita verdad pero pues es prácticamente el mismo sistema una moto grande o una moto chica además están más grandes las piezas y si también cambia un poquillo la maña no pues que tal ahora si nos estamos puliendo ahí está ya viste acá ya viste acá es de esta edad si es de esta edad que es 125 150 150 bueno hay bastantes aquí aquí el hombre está muy muy chambeador hoy siempre no sé bueno hoy me tocó velo no digo pues porque es jueves ya ves que aquí acaban temprano los jueves a las 3 y media no todos los días se trabaja a lo mejor nos podemos empregar diario pero trabajando eso como Dios manda a huevo no es que acá andamos en purandero y en purandero se usa que a las 3 y media los jueves no sé purandero pero yo no sé de purandero se acaba ¿de dónde eres Chilas de veras? yo soy del Estado de México carnal la bosta de la estaba de por ahí elementos era ahí marca ahí marca eso es todo chido fíjate como uno este es de un lugar y termina pero el corazón nunca olvida de dónde viene entonces ya quedó ya no ahorita ya está desarmado se queda ahí hay que comprar las partes y armar ya ok bueno entonces le vamos a cortar porque nos va a hacer un video leve ya cortale mi chavo ya está